Vamos a conectar con nuestro querido inspector, señor Sánchez, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches a todos. Cuéntenos porque la denuncia sí existe como tal, ¿no? Yo lo que estoy observando, estoy escuchando y nos estáis poniendo bastante guapos, ¿no? Pero bueno, voy a procurar decir alguna cosa. Pero no, nos estamos metiendo solo con los marlascones, no con los buenos policías. Jesús, tú me conoces desde hace tiempo, me has visto actuar en tres comisarías de distrito, no recuerdo mal, Ciudad Lineal, Alcanzuela y Chamartín. ¿Tú crees que yo voy a aceptar esto que ha actuado la comisaría de centro? ¿Tú crees que yo voy a actuar bajo las órdenes políticas y me van a decir a mí que detenga a Nacho Cano o a quien quieras si no tengo un motivo? No, pero por supuesto, porque usted es un policía como Dios manda. Bueno, vamos a tutearnos que nos hemos tuteado toda la vida, sin ter paréntesis, ¿no? O te llamo de usted. Pero vamos, me parece que aquí el Nacho Cano, este se ha pasado tres pueblos dando una rueda de prensa. Yo hasta sospecho que le puede interesar hacerse publicidad. Pero yo te digo, y te aseguro una cosa, si no hay una denuncia, una denuncia formulada en la comisaría, la policía no actúa. Y si tiene una denuncia, la policía tiene la obligación de investigar esa denuncia, porque si no estaríamos haciendo dejación de funciones. Yo creo que eso está muy claro. Hay una denuncia porque comparece una de las chicas, yo creo que dos veces, por lo menos en la comisaría de centro, y formula una serie de acusaciones contra el organizador o el director de este vareo o de este espectáculo, ¿no? Y narra una serie de condiciones en las que están las chicas que no son del todo aceptables aquí, porque podría estar incluso en un delito contra los derechos de los trabajadores, ¿vale? Porque parece ser exceso de horas, una paga de 10 euros para comer y cenar y desayunar, habitaciones donde estaban, parece ser, cuatro personas conviviendo. Bueno, en fin, esa denuncia la investiga la policía y además hace una serie de gestiones para comprobar si eso es cierto o no es cierto. Con independencia de eso, paralelamente, que estabais comentando ahí, y que ¿por qué no interviene solamente trabajo? Puede intervenir perfectamente por vía administrativa trabajo y por vía penal la policía. Muchas veces hacemos unos servicios conjuntos y cada uno se dedica a su trabajo. Inspección de trabajo llega y va a lo suyo, a ver si están con el contrato de trabajo, a ver si tienen el permiso debido, el permiso de trabajo. De todas maneras, estas chicas, aunque estuvieran, no estaban legalizadas o estaban, habían venido como turistas y no tenían permiso de trabajo. Vale, pero yo a lo que voy. Si la policía no tiene una denuncia, te aseguro yo que no actúa. Y luego otra cosa que te quería comentar. Vamos a ver. ¿Tú crees que la policía ha ido a buscar a la víctima? ¿Un funcionario de la comisaría de centro se va a dedicar a buscar a una víctima? Esto se lo encuentra un inspector de policía al que le llega la denuncia trasladada de la inspección de guardia. ¿Un inspector de policía? Yo te aseguro que esto no viene de Marlaska, del ministro, no viene del director general de la policía, ni siquiera del jefe superior de la policía de Madrid. Esto lo hace un inspector y, como mucho, comenta el jefe. Oye, mira, tengo este asunto, voy a detener. Yo, una cosa sí que os pongo a la razón. Yo, para no montar este espectáculo, posiblemente, en lugar de darle la figura o hacerle una detención en el árbol policial, se llama un metesaca. Que es lectura de derechos como detenido, no entra en los calabozos y, a continuación, se toma declaración. Aunque no quiera, se le pone un abogado, aunque no quiera tomar esta declaración, inmediatamente se va a casa. Don Miguel, hay una cosa muy importante, porque, igual que la policía ha investigado la denuncia de esta señorita, las becarias han denunciado a la Policía Nacional por falsedad documental, coacciones y retención ilegal. Me parece muy bien y, además, está en su derecho y, por supuesto, que eso se investigará. Y si hay una querella formulada en un juzgado, se va a investigar. Pero te voy…, estábamos comentando que yo hubiera hecho una figura que se llama el investigado no detenido. Le hubiera leído los derechos y le hubiera dado la oportunidad de declarar. Y es posible, es posible que este asunto, por vía penal, ahí sí que tengo que dar la razón, por vía penal posiblemente se archive y vaya simplemente por vía administrativa. Porque yo he hecho cantidad de casos, si tú me conoces, que a mí nadie, nadie jamás en mi carrera profesional me han indicado una consigna de decir tienes que hacer esto. El instructor de un atestado es libre para hacer lo que él considere conveniente, porque directamente se entiende con la autoridad judicial. Y yo hubiera hecho esa otra figura, yo hubiera dado las oportunidades. Yo, por supuesto, el ir a buscar a las testigos es perfectamente correcto. Bueno, más que ir a buscarlas, yo las hubiera citado para que la que hubiera querido comparecer libremente que hubiera manifestado lo que hubiera tenido…, pero tampoco entra en mi cabeza que en una comisaría de policía, sinceramente, las coaccionara en su declaración. Sí que te puedo decir que para que nosotros actuemos tiene que haber una denuncia, ¿no? Imagínate esto. Luego el atestado policial a lo mejor se adorna y no te discuto que comencemos a hacer así y se vaya ampliando para hacerlo bonito y encima con un personaje público. Pero tiene que haber esto. Si no hay esto, no hay tutía. Yo creo que aquí se ha pasado Nacho Cano en la rueda de prensa, porque si lo hubiera tomado de otra manera, porque realmente estuvo media hora en la comisaría, si lo hubiera tomado de otra manera y hubiera esperado a ver qué dice el juez, porque el juez va a tener conocimiento de todo esto, hubiera dado menos escandalera y esto hubiera pasado totalmente inadvertido. Yo lo que pienso es que no busquemos fantasmas donde no los hay. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Pues ahí queda reflejada su opinión, señor Sánchez. Señor Rojo, te iba a comentar otra cosa. Sí, vaya terminando muy rápido porque es que se nos acaba el tiempo. Vale, de los sindicatos policiales han salido todos en defensa de la policía. Ha habido uno que dice, pues más o menos está a favor de esta conspiración o demás historias, ¿vale? Pero los demás han salido en defensa de la policía. Y lo que tampoco me ha parecido bien, mira, que a la presidenta de la comunidad, que yo la tengo en mucha estima y creo que es una mujer preparada, lo que no me ha parecido bien tampoco es que, yo qué sé, de alguna manera, no es que esté de acuerdo, porque por supuesto que no lo ha dicho ella, pero que vamos, que este hombre se ha pasado a tres pueblos cuando dice que los criminales son la policía, eso es intolerable. Los policías, y además que dice una barbaridad, que si aparecen en una cuneta, que busquen ya apuntando a la policía de Marlaska. Eso es una atrocidad como la copa de un pino. Ángel, perdona el rollo que te estoy contando. Nada, nada, hay que dar sus palabras, señor Sánchez.